Lo que me alegra, me hace feliz Yo te digo, yo te digo a ti, que lo que me alegra siempre me hará feliz A mi me gusta cantar, como tu lo ves, eso a mi siempre me apasionará A mi me encanta cantar, a mi me encanta cantar con mis dientes blancos A mi siempre me ha encantado, me encanta cantar Yo siempre te digo a ti, que cantar a mi me ayuda a mi Cantar, 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 cantar se siente muy bien para mi Oh si, oh yeah, oh